Con una inversión de 1.700 millones de pesos, la presa Pilares, anhelo de muchos para los productores del sur de Sonora, ya es una realidad al haberse incluido en el presupuesto federal del 2012, anunció el gobernador Guillermo Padrés durante el segundo informe de gobierno del alcalde de Chojoa, José Gilberto Almada Valdés. El mandatario de Sonora manifestó estar muy contento porque la presa Pilares es una demanda hecha desde hace muchos años por los habitantes del sur, y con el trabajo en conjunto con el Distrito de Riego, con los alcaldes y los diputados federales, ya se podrá hacer realidad el sueño de tener la presa de los Pilares, que ayudará a controlar avenidas y asegurar el campo del Valle del Mayo. El gobernador Padrés resaltó que el Sonora Construye es el resultado de la suma de un gobierno de pasos firmes y sin titubeos, conciliador que escucha y que actúa de la mano y en coordinación con los ayuntamientos de todo el Estado, y es también la suma de los acuerdos alcanzados con el presidente Felipe Calderón. Durante su segundo informe de gobierno, el alcalde de Chojoa, José Gilberto Almada Valdés, resaltó y agradeció los apoyos al gobernador Guillermo Padrés en la construcción de la Universidad Tecnológica que ya está en operación, el Centro de Usos Múltiples, las obras de pavimentación y el apoyo y colaboración logrados entre el municipio y el Estado. Más tarde, el jefe del Ejecutivo se trasladó al Centro de Usos Múltiples de Guatabampo, donde acompañó al alcalde Próspero Ibarra Otero, ante quien destacó que el año de la transformación en todo el Estado de Sonora, con programas como la Transformación Educativa y el Sonora Construye, ya es una realidad y llegará a los 72 municipios de la entidad. Y estoy hablando de la construcción de la presa Los Pilares para esta zona tan productiva del Estado de Sonora. Hemos venido trabajando de la mano con ustedes, con el Distrito de Riego, con el Ingeniero Valenzuela, con todos los productores, con los señores alcaldes y los diputados, en poder construir y preparar y terminar el proyecto de la presa Los Pilares, que nos va a ayudar a controlar las avenidas, a poder almacenar más agua para nuestros cultivos, darle certeza a la agricultura del sur del Estado de Sonora. Vamos a seguir construyendo este proyecto, porque eso nos va a ayudar a que no se vuelva a inundar este bonito municipio de Guatabamba. Les quiero informar que el Presidente Calderón nos ha escuchado a todos. Y quiero decirles la buena noticia, que en el presupuesto de la Federación, en el presupuesto entregado a la Cámara de Diputados, ya viene la asignación de 1.700 millones de pesos para que en el 2012 empecemos la presa Los Pilares, aquí en el sur del Estado de Sonora.